Te vuelvo a repetir una cosa, muy claramente te lo digo, y no es un chiste. Ustedes son brazos sicarial de organizaciones criminales que hacen emboscadas políticas y asesinan a hombres y a mujeres, y violan a hombres y a mujeres. Ustedes son mano sicarial. Te lo dije bien clarito, y te lo vuelvo a repetir.